Estimados hermanos y hermanas, el camino de conversión que iniciamos con la cuaresma nos prepara para vivir con autenticidad la Pascua. En este tiempo, intensifiquemos la oración y la caridad para seguir a nuestro Señor Jesucristo en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Precisamente como pueblo de Dios, hombres y mujeres de fe, nos sentimos llamados a encarnar el mandamiento del amor, del servicio y a asumir el imperativo de la conversión permanente para vencer las tinieblas del mal y renovar nuestra opción por la vida. Este miércoles de ceniza, cuando el dolor y la incertidumbre causados por la pandemia del COVID-19 amenazan con robarnos la esperanza, reconocemos que aunque somos frágiles y vulnerables, nos sostiene la fe y la firme voluntad de construir juntos, de caminar juntos como hermanos y hermanas para hacer caminos de fraternidad y de amistad social para transformar la realidad a la luz del Evangelio. Como Iglesia latinoamericana y caribeña, reafirmemos lo expresado por el Papa Francisco en Fratelli Tutti, número 32, que dice, Es verdad que una tragedia global, como la pandemia del COVID-19, despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde la enfermedad de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Estos 40 días que iniciamos hacia la Pascua, dejémonos impresionar por la realidad de tantos hermanos y hermanas golpeados por la pandemia y por tantas otras pandemias históricas de nuestro continente. Y dispongámonos a salir a su encuentro con gestos de solidaridad y misericordia a través de las campañas de solidaridad y de fraternidad que lideran las conferencias episcopales, las diócesis, las parroquias, la red de Cáritas de América Latina y el Caribe. Los invito a intensificar nuestras acciones de fraternidad y de ayuda solidaria, especialmente con los más pobres y vulnerables. Hermanos, hermanas, el Señor bendiga nuestro camino cuaresmal y nos haga buena noticia para los empobrecidos y excluidos. Que Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina y el Caribe, interceda por todos y todas para que sigamos siendo fieles en la fe, la esperanza y la caridad, para que llevemos vida y vida en abundancia a los demás. Paz y bien para todos y todas.